Muchísimas gracias, así es como ustedes han adelantado. En medio de un gran dispositivo de seguridad, con unidades aéreas que sobrevuelan todo el área fronteriza, así también todas las unidades blindadas del Ejército Nacional que continúan patrullando toda la línea limítrofe entre Haití y República Dominicana, se desarrolló el mercado binacional, aunque solamente asistieron los de los poblados cercanos de Juana Méndez, según comerciantes. Todos estos días han sido de huelga para allá y cuando el mercado está así no influye la gente, porque la gente de ahí mismo no compra, es la gente de lejos que compra. Realmente lo que están circulando aquí ahora mismo son los clientes de Juana Méndez, y el mercado se está dando poco a poco, vamos a esperar si más tarde pueden venir más al teano. A pesar de los problemas que tienen ellos en Haití, y a pesar de su situación, están viniendo a abastecerse de los productos que normalmente le vendemos. Los comerciantes del mercado fronterizo de Ajabón esperan que la situación mejore en el vecino país de Haití, para que las ventas puedan aumentar lo más rápido posible, ya que han descaído en los últimos días. Por el momento es toda la información que tengo de este Ajabón. Vuelvo con ustedes a los estudios.